Muy buenos días, o buenas tardes, dependiendo del lugar del continente donde se encuentren. Desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura les damos la bienvenida a este webinar, a este espacio de intercambio de conocimiento y de reflexión sobre este tema tan novedoso, pero a la vez tan potente y tan convocante que son los combustibles sostenibles de aviación. Hoy nos acompaña un expositor de primer nivel que en un minutito se los voy a estar presentando, pero quiero hacer una pequeña presentación para introducir el tema y después darle la palabra a nuestro invitado. Y quiero hablar sobre un tema que digamos que es una de las principales piedras angulares del desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación. Y tiene que ver con el cambio climático. ¿Y por qué pongo solamente un slide sobre el cambio climático y no otros temas? Bueno, porque estamos hoy terminando la COP27, la cumbre mundial de cambio climático en Egipto. Entonces queremos un poquito tomar este tema como piedra angular para la reflexión del día de hoy. Y yo solamente, sin afán de ser demasiado extensivo, quiero nombrar cinco puntos fundamentales en la cuestión de cambio climático para después introducir el tema en rigor. El primer punto es que tras más de un siglo y medio desarrollo económico basado en las energías fósiles, está probada que la temperatura del planeta ha subido 1.1 grados, multiplicando todos los eventos extremos como sequías, tormentas, inundaciones asociados al aumento de temperatura. En agosto del año 2022, según los informes que teníamos, el planeta estaba a apenas 33 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero o de CO2 equivalente para llegar a las barreras de 450 partes por millón. ¿Qué son los 450 partes por millón? Es una barrera que se establece y que se considera que traspasar esa barrera de concentración de gases de efecto invernadero aumenta de sobre madera la posibilidad de que la temperatura global cruce la barrera de los dos grados trazadas como una de las barreras que aumentarían de sobremanera los eventos extremos asociados al cambio climático. El tercer punto es que si seguimos con el ritmo actual de emisión de gases de efecto invernadero, cruzaríamos esta barrera de los 450 partes por millón en 15 años, en el 2037, es decir, en un horizonte de tiempo muy corto, con lo cual las acciones que hay que tomar en términos de mitigación y adaptación al cambio climático son urgentes. El cuarto punto tiene que ver con que la reciente alerta de grupo intergovernmental de expertos sobre el cambio climático en agosto señaló que los países retrasaron tanto la reducción de sus emisiones de combustibles fósiles que ya no se puede evitar que el calentamiento global se intensifique en los próximos 30 años. Pero a la vez este informe señala que todavía hay una ventana para evitar un futuro aún más preocupante. Y el último punto tiene que ver con que tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a la del sector de energía. Entonces en el debate, digamos, nosotros siempre tenemos una lupa en qué se puede hacer desde el sector energético para reducir las emisiones y obviamente el sector energético es transversal a todas las actividades económicas. En particular al sector transporte, el gran consumidor de gases de efecto invernadero y gran consumidor de combustibles fósiles. Y acá les dejo, este es un dato del 2018, creo que ya hay algún dato un poquito más actualizado. Pero, digamos, en el ICA venimos trabajando muy fuerte en la descarbonización del sector de pasajeros por carretera y vehículos de carga a través de dos biocombustibles muy usados, el biodiesel y el biotanol. Y acá, en este webinar, la idea es tratar la porción de emisiones del sector de transporte relacionados al transporte aéreo. Y para eso hay una solución muy concreta, hay un paquete de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de transporte aéreo. Pero hay un foco muy específico puesto en los combustibles sostenibles de evidación. Tengan en cuenta, nuestro expositor luego va a tener el dato un poquito más fino, pero entre el 2 y el 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del sector de transporte aéreo. Y tengan presente que, como es un sector transfronterizo, hay medidas y hay compromisos por parte de la industria internacional de transporte. Ya no quedan dentro de las NDCs de los países todo este transporte, este transfronterizo, sino que es la propia industria, digamos, que ha tomado compromisos muy fuertes de descarbonización. Para que se den una idea, y seguro este gráfico se va a repetir, pero la industria aérea apunta a que el 65% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 se den por el uso de SAF, los combustibles sostenibles de aviación. Y esto tiene un correlato en este gráfico, en llegar a producir 449 millones de metros cúbicos al 2050. ¿Por qué pongo este gráfico que seguramente se va a repetir? Porque muchos de los que nos están escuchando provienen de la industria del biodiesel, del bioetanol, y tienen frescos esos números en la cabeza. La línea roja que cruza el gráfico es la producción actual de todos los biocombustibles a nivel mundial. Biodiesel más bioetanol. Entonces, ustedes piensen que tardamos alrededor de 20 años en construir una industria que produce 165 millones de metros cúbicos de biodiesel y bioetanol. Bueno, tenemos aproximadamente 30 años para crear una industria que tiene que ser casi el triple de grande. Esto para un poquito mostrar la magnitud del desafío. Y bueno, para hablarnos de este tema, yo creo que tenemos a una de las personas de habla hispana, digamos, que más conoce del tema biocombustibles de aviación, es el señor Pedro de la Fuente, que es gerente, señor de Relaciones Externas y Sostenibilidad de IATA, la International Air Transport. Y bueno, acá les dejo un poco un mini CV de él, pero bueno, invitamos a una de las personas más formadas que más sabe del tema, que además habla hispanoparlante. Y no quiero hacer más preámbulo, así que Pedro, te voy a pasar la palabra con esta muy breve introducción. Tenemos una expectativa muy grande de los conocimientos que nos podés transmitir. Así que tenés el micrófono y toda nuestra atención. Muchas gracias, Agustín. Y un placer poder compartir el día de hoy con ustedes los conocimientos que tenemos desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo con respecto a los combustibles sostenibles de aviación. Pero antes de comenzar, o sea, una breve reseña de quiénes somos nosotros. Realmente somos la asociación más grande de líneas aéreas a nivel internacional. Con sede en Ginebra, Suiza y una oficina regional para las Américas basada acá en Miami, donde les hablo el día de hoy. Representamos alrededor de 300 líneas aéreas que cubren el 85% de todo el tráfico aéreo internacional. Y la principal misión que tenemos como IATA es representar a los intereses de las líneas aéreas frente a gobiernos y particularmente en el tema que nos acata en el día de hoy con respecto a cómo desde la aviación estamos afrontando el tema de cambio climático y las acciones que estamos tomando para ello. Hiciste referencia un poco de la estrategia climática de la aviación, pero dando un poco de contexto en dónde nos encontramos. Desde el año 2009, la aviación se comprometió a afrontar el crecimiento de las emisiones a partir del CO2 como medida para acatar las emisiones del dióxido de carbono. Y para ello nos basamos principalmente en una estrategia de tres puntos de acción con cuatro pilares de acción. O sea, los tres primeros puntos basados en una mejora del 1.5% de la eficiencia del uso de combustible hacia el año 2020. Esto sobrecumplió, llegando a una mejora de casi un 2.4% como promedio anual en la eficiencia del combustible. La segunda medida era estabilizar las emisiones netas de CO2 a partir de un crecimiento de carbono neutro. Para ello se establecieron a nivel internacional compromisos como el plan de compensación y reducción de emisiones de la aviación internacional adoptado por los países en el año 2016. Y un tercer punto, que en aquel entonces se basaba específicamente en reducir a la mitad las emisiones netas de CO2 de la aviación hacia el año 2050 en comparación con el año 2005. Esto representaba aproximadamente unas 325 megatoneladas de CO2 en total de abatir hacia ese año. Sin embargo, dado los compromisos de los estados adoptados en el año 2015 a través del marco climático para las Naciones Unidas o el Acuerdo de París, llegamos a una decisión de poder hacer, o sea, reinventar este último objetivo y llegar a un acuerdo de cero emisiones netas de CO2 de la aviación hacia el año 2050. Esto en cuatro pilares de acción. Las tres primeras pilares fundamentales son medidas basadas dentro del sector, o sea, mejoras tecnológicas que podíamos hacer, mejoras de la infraestructura y las operaciones, el uso de combustibles sostenibles de aviación y otras medidas basadas en el mercado para aquellas emisiones que no pudiésemos reducir dentro del sector. Para ello, en el año 2021, como industria, y cuando hablo de industria no solamente son las aerolíneas, sino también los aeropuertos y toda la cadena de suministro de la aviación, nos comprometimos a alcanzar cero emisiones hacia el año 2050. Esto alineando los objetivos de la industria con aquellos trazados a partir del marco climático de las Naciones Unidas o el Acuerdo de París para mantener el calentamiento global por debajo del 1.5% y así también poder mantener los beneficios de conectividad y competitividad de nuestro sector. El plan es bien complejo, pero lo que significa que hacia el año 2050, particularmente en el año 2050, según la trayectoria de crecimiento que tiene la aviación, teníamos que reducir o debemos reducir 1.8 gigatoneladas de CO2. En el marco del año 2021 hacia el año 2030, esto representa más de 21.2 gigatoneladas a reducir, basado en los cuatro pilares fundamentales de acción que mencionamos anteriormente. Sabiendo que la aviación internacional hoy en día solamente representa el 2% de emisiones a nivel internacional, aún así tenemos un compromiso de poder acatar este tipo de emisiones y reducirlas completamente a cero. El plan, basado en cuatro pilares de acción fundamentales, un 65% que lo mencionaste anteriormente, Agustín, a través del uso de combustible sostenible de aviación, un 13% la utilización de nuevas tecnologías que se basan particularmente en aviones eléctricos, híbridos o el uso de hidrógeno como nueva fuente de energía, un 3% de estas emisiones a reducir directamente entre medidas que se pueden tomar para mejorar de la infraestructura aeroportuaria o el rediseño de los espacios aéreos y también las operaciones de las aeronaves. Y un 19% de estas reducciones para aquellas emisiones excedentes que no se pueden reducir por medidas dentro del sector, basado fundamentalmente en la compensación de bonos de carbono a partir de proyectos de carbono y más adelante utilizando la tecnología de secuestro, utilización y almacenamiento del carbono para producir un biocombustible que lo hablaremos más hacia adelante. Particularmente en el tema de operaciones de infraestructura, y esto es un poco en tema de introducción, contribuye muy poco realmente a la reducción de las emisiones hacia el año 2050, pero sin embargo tiene un rol fundamentalmente que jugar. La aviación desde el año 2009 está introduciendo cambios directamente a la estructura de las aeronaves, la introducción de los winglets que son las puntas de las alas para evitar así la mayor quema de combustible durante los vuelos. Se están haciendo lo que le llamamos nosotros la dieta de las aeronaves, introduciendo asientos más ligeros, eliminando el peso innecesario dentro de la operación, modificando los sistemas de eficiencia del combustible, también modificando los sistemas de navegación aérea para poder buscar rutas más simples y así por ende reducir el consumo de combustible y por tanto las emisiones de CO2 que vienen directamente asociadas a ellas. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, y aquí lo mencioné anteriormente, hablamos de nuevos motores de propulsión como pueden ser propulsión eléctrica, perdón, el uso del hidrógeno directamente dentro de la operación o aviones híbridos, pero tienen una limitante. La primera limitante es que todo estudio de diseño de aeronaves demora más de 10 años desde el diseño hasta la producción masiva de estas aeronaves y la entrada en servicio. Por tanto, este tipo de aeronaves no lo vamos a ver en vuelo a cada año 2030, 2040. Y también la segunda limitante que tienen es que este tipo de aeronaves no pueden transportar la cantidad de pasajeros que normalmente transportan los vuelos de largo recorrido, que son más de 200 pasajeros por aeronave. Por tanto, las nuevas tecnologías, a pesar de que tienen un rol muy importante que jugar porque pueden ser aviones que tienen una huella de carbono hasta cero o incluso negativa, realmente no suplirían la demanda de vuelos de largo recorrido que representan más del 41% del total de operación a nivel internacional. Y esto nos conlleva a la única, bueno, a la solución fuera del sector que realmente requiere inversiones fuera de la industria, queremos limitar la dependencia que tenemos directamente en estos tipos de bonos de carbono. Y para eso pueden ver que a partir del año 2035, o sea, el año 2050, hay una reducción significativa de estas inversiones en medidas de compensación. Y particularmente también porque se va desarrollando otras tecnologías como la captura del carbón, utilización y almacenamiento, que se puede lograr la producción de un combustible sintético por un proceso que explicaré más adelante para poder compensar las emisiones de la aviación. Y bueno, esto nos lleva a que el SAF, como combustible sostenible de aviación, jugará el rol fundamental dentro de esta estrategia de descarbonización. Particularmente hoy la producción de SAF no sobrepasa los 100 millones de litros y necesitamos llegar a más de 449 mil millones de litros en el año 2050. Esto, como está basado fundamentalmente, lo explicaré más adelante, pero partamos sobre la base de qué son los combustibles sostenibles de aviación. Y partimos sobre la base de su definición en inglés como Sustainable Aviation Fuels. Lo más importante es que cumplen con criterios de sostenibilidad. Y esto lo explicaré más adelante. Pero que también son combustibles que cumplen con los requisitos de certificación técnica para su uso en aeronaves comerciales. Aquellas aeronaves que conocemos hoy en día y que no requieren un cambio tecnológico de la infraestructura de las aeronaves, los aeropuertos y, por tanto, de mega inversiones para modificar la flota aérea que conocemos anteriormente. Y, por tanto, utilizan también materias primas que son alternativas al petróleo. ¿Cómo nos aseguramos particularmente en los términos de certificación de este tipo de combustible? En aviación comenzamos de un proceso de atrás hacia adelante. Tenemos que asegurarnos de las aeronaves que tenemos actualmente. Los motores que conocemos hoy en día son motores que son muy costosos para la aviación, pero que necesitamos que continúen siendo operativos incluso con este nuevo tipo de combustible. Por tanto, se han integrado procesos de certificación bajo las normas de la ASTM, que es el American Standard for Technical Materials, para los procesos de certificación de este tipo de combustible y que el nuevo SAF, aquel SAF producido a partir de diversas materias primas que explicaremos más adelante, puedan mezclarse con el combustible convencional y volar de manera segura en la aviación. Para ello, se han certificado más de siete vías técnicas de producción, particularmente basado en materias primas que tenemos disponibles en creces, particularmente en Latinoamérica y el Caribe, y tiene un límite de mezcla hasta un 50% con el combustible convencional. O sea, que es un combustible que en inglés le llamamos el drop-in, que no podemos mezclar con combustible convencional. Sin embargo, tanto Boeing como Airbus, los principales fabricantes de aeronaves a nivel internacional, ya están trabajando con la ASTM para poder levantar estos límites de mezcla y poder utilizar 100% SAF en vuelos seguros, más hacia el año 2030, o sea, los próximos ocho años. ¿De dónde proceden estas materias primas? Particularmente hoy en día, de aceites de cocina residuales o grasas animales, pero también se están utilizando los residuos sólidos urbanos, los gases industriales, el tratamiento de la madera o los residuos forestales, los residuos agrícolas, cultivos oleaginóceos y celulósicos, pero también fuentes de energía líquida, como pueden ser las fuentes de energía solares o del viento para la producción de este tipo de combustible. ¿Cómo aseguramos que el SAF realmente reduce las emisiones de CO2? Bueno, particularmente se ve en un análisis del ciclo de vida de la materia prima que estamos utilizando. Si lo comparamos con el combustible fósil convencional, desde la extracción hasta la quema en los vuelos, las aeronaves emiten CO2, sin embargo, cuando hablamos de combustible sostenible y aviación, las reducciones realmente ocurren durante el análisis del ciclo de vida de esa materia prima. Si hablamos de origen biológico, o sea, de plantas o de grasas, es a partir del cultivo de esa planta que se hace este análisis, y a partir de desechos, es a partir de la recolecta de esos desechos, donde se empieza a hacer el análisis de reducción, que hasta hoy en día se logra un 80 a un 85% de reducción de emisiones durante toda la cadena de suministro. El punto fundamental del SAF son los temas de materias primas. Es importante para nosotros como industria que no compitamos con la seguridad alimenticia de la población, ni pongamos en riesgo el acceso al agua de la población en general. Por tanto, hemos adoptado en materia de sostenibilidad criterios muy exigentes para la producción de este tipo de combustible que se encuentran dentro del marco de la Organización de Aviación Civil Internacional, o OASI, que es el organismo de las Naciones Unidas que rige la aviación civil internacional, en donde dentro de su plan de compensación y reducción de emisiones para la aviación internacional, o Corsia por sus filas en inglés, se han certificado los esquemas de sostenibilidad. Estos esquemas reconocidos a nivel internacional son el RCB, o el Roundtable for Sustainable Biomaterials, y el ISC, que es el International Sustainability Carbon Certification. Ambos esquemas de certificación recogen 12 temáticas fundamentales de criterios de sostenibilidad. Sin embargo, bajo el esquema de OASI, ya se han acoplado al esquema de Corsia para los combustibles sostenibilidad de 7 de estas temáticas. Es importante también que las materias primas no procedan de cultivos en suelo con altas reservas de carbono, no amenacen la seguridad alimentaria y del agua, y tampoco procedan de fuentes alternativas de alto contenido de carbono. Por lo tanto, no pensamos destruir bosques para poder crear fuentes o cultivos de materias primas para el tema de SAF. ¿Son todos los SAF iguales? Realmente no. Es importante tomar en cuenta el impacto social que tienen estos, de dónde procede la materia prima de este tipo de combustibles. También el impacto ambiental, cuántos CO2 realmente se reduce a partir de la producción del SAF y qué otros impactos hay en su utilización. Y también el impacto económico, cómo estos pueden contribuir directamente a la producción y al desarrollo de nuestras economías. Actualmente, cada país debe de buscar un estudio de factibilidad económica del desarrollo de los SAF a partir de las materias primas que se encuentran disponibles en el mercado. Particularmente, las materias primas de origen vegetal o los residuos de este tipo de producción que con creces existen directamente en Latinoamérica y el Caribe. ¿De dónde se encuentra la producción actual? Y yo creo que esto es un punto fundamental. O sea, las medidas y políticas de los gobiernos son cruciales para la estimulación del crecimiento de la demanda de SAF, pero desde la industria ya lo estamos haciendo directamente sin la necesidad de introducir medidas de mezclas obligatorias, porque ya tenemos una demanda. Desde el año 2008, en donde se introdujo por primera vez el primer vuelo de SAF en Londres, se han producido más de 450.000 vuelos comerciales con la utilización de este tipo de combustible, y ya hoy en día, en la actualidad, más de 40 aerolíneas a nivel internacional tienen experiencia utilizando SAF, y muchas de ellas lo utilizan en el día a día dentro de su operación. Como dije anteriormente en las dispositivas anteriores, existen siete vías técnicas de producción certificadas desde el año 2009 hasta el año 2021, pero ya se encuentran más de cinco otras vías técnicas en curso de aprobación por la ASTM para su introducción en el proceso de producción. La demanda realmente de SAF, o sea, la producción de SAF no suple la demanda, representa solamente menos del 1% de toda la demanda a nivel mundial, y esto realmente, para poder cumplir con las metas de carbonización de la aviación, tenemos que incrementar en más, hasta un 10% hacia el año 2030 la producción de SAF, o sea, esto significa que más de 30.000 millones de litros de SAF deberían de ser producidos hacia este año para poder poner en curso el plan de decarbonización de la aviación. Estos reducen entre un 50 y un 80% las emisiones de CO2, sin embargo, ya con las nuevas tecnologías se logra una mayor reducción entre un 60 y un 85%, y la idea de la aviación es que realmente podamos llegar a un 100% de reducción de emisiones a través de la utilización de energías limpias. Es importante saber que desde IATA, o sea, como gremio, nos mantenemos agnósticos a qué tipo de materias primas se pueden utilizar para la producción de SAF, pero lo más, el punto fundamental, es que estos deberían de venir asociados con una certificación de sostenibilidad, porque se pone en riesgo la credibilidad del sector del transporte aéreo en realmente si estamos haciendo una acción de reducción de emisiones o simplemente estamos poniendo en peligro los acuerdos de los países para la reducción de este tipo de emisiones. ¿Dónde se encuentra la capacidad actual de producción del SAF? Yo creo que este es un punto fundamental, como pueden ver en pantalla, no se encuentra en los países latinoamericanos o en los países en desarrollo. Particularmente la producción está centrada en estos momentos en países como Estados Unidos, algunas naciones europeas y algunos países en Asia, Asia-Pacífico también. En Estados Unidos, particularmente por los beneficios que se le ha dado al desarrollo de los biocombustibles a través de múltiples incentivos fiscales que han recibido este tipo de combustibles. Y en Europa, realmente por los criterios de sostenibilidad que están adoptando los países y la necesidad de decarbonización de su matriz energética y también de romper la dependencia energética que tienen con países como Rusia en estos momentos. Y particularmente enfatizando los conflictos bélicos que se han dado en el último año con Ucrania, lo que ha acelerado la transición energética del viejo continente. ¿Dónde vemos la evolución? O sea, hoy en día particularmente la producción de SAF se basa en la utilización de aceites y grasas. Pero vemos que hacia el año 2025, 2030, empieza a introducirse nuevas vías de producción, o sea, lo que le llamamos nosotros los SAF avanzados o de segunda generación, en donde se empiezan a utilizar los procesos de alcohol jet o la materia prima a partir de alcoholes y producida a partir de material biológico para la producción de SAF. Y más hacia adelante, la tecnología donde mayor potencial existe es aquella que se llama Power to Liquid o Power to X, en donde se mezcla o se crea la molécula de hidrógeno a partir del excedente de energía renovable y que a través del proceso de captura del carbono, o sea, con plantas de captura del carbono, se rompe la composición química del hidrógeno y el carbono y se crea un hidrocarburo, lo que es el punto fundamental de un combustible sintético que tiene las mismas características, o sea, los mismos aromáticos y parafínicos para poder darle la fuerza a los motores que conocemos en la actualidad sin tener que hacer los cambios e inversiones multimillonarias dentro de la aviación. Particularmente el proceso evolutivo del SAF, lo que significa es que la producción tiene una distribución no tanto equitativa, sino que abre la oportunidad de desarrollo económico para todos los continentes a nivel internacional. Particularmente para Latinoamérica, el Caribe, la producción de SAF puede llegar a ser en el año 2050 entre unos 54 millones de toneladas al cierre con una política de desarrollo de los países que favorezcan este tipo de producción. Importante resaltar acá que la industria petrolera hoy en día se encuentra focalizada en solamente 22 países que acoplan el 90% de producción de toda la energía que consumimos a nivel internacional, lo que significa que si cada uno de los países pudiera invertir en el desarrollo de su propia industria de SAF, esto rompería directamente la dependencia energética que tenemos como estados directamente de esas 22 naciones y que realmente pudiera abrir o facilitar una ventana económica hacia el futuro para nuestros países. ¿Qué se necesita? Y lo que estamos buscando en inversiones directamente para Latinoamérica y el Caribe, para poder llegar a la cifra de producción de 449 mil millones de litros de SAF hacia el año 2050, se va a requerir la construcción de unas 700 plantas aproximadamente en Latinoamérica y el Caribe de producción. Estas plantas, por supuesto, no tienen el tamaño de refinería, sino más bien se encuentran localizadas muy cerca de las fuentes directamente de cosecha, donde se encuentra la materia prima. Esto representa una inversión entre unos 445 a unos 470 mil millones de dólares de inversión extranjera en nuestros países. Esto realmente se ve grande el número, pero no representa más del 6% de la inversión anual de la industria petrolífera a nivel internacional. La oportunidad social y realmente la oportunidad económica es que se generarían a partir de toda la cadena de suministro del SAF unos 200 millones de empleos. Y esto no solamente para la aviación, sino estamos hablando también de los agricultores, de los pequeños productores que pudieran vender el excedente de sus materias primas o incluso los desechos de sus materias primas para la producción de estas plantas que se piensan que se construyan a nivel latinoamericano. Un punto fundamental, y resaltando nuevamente el tema de cumplimiento de los esquemas de sostenibilidad, se ve enmarcado en los compromisos internacionales de la aviación bajo el Plan de Compensación y Reducción de Emisiones para la Asociación Internacional o Corsia. El Corsia se estableció desde el año 2019 y se ha optado en la Asamblea del OASI en el 2016, en donde los estados se comprometieron que para la Asociación Internacional se iban a responsabilizar a las aerolíneas a compensar o mitigar las emisiones directamente de sus vuelos. Lo que es importante es que esta mitigación se pudiera hacer directamente tanto por la emisión de bonos de carbono o la utilización de los SAF o combustibles sostenibles. Y para eso es que se han creado todos los esquemas de sostenibilidad. Esto significa que las aerolíneas tienen un compromiso ya desde ya hacia el año 2035 en invertir más de 41 mil millones de dólares en procesos de financiación para mitigar los gases de efecto invernadero directamente, en particular el CO2 dentro de su operación. Y por tanto, lo que necesitamos es el acceso al SAF como medida dentro del sector y no necesariamente la inversión en los vuelos de carbono. Países que ya han visto el potencial de este tipo de política y para ello están introduciendo marcos jurídicos que faciliten el desarrollo de SAF, son aquellos que se encuentran en pantalla, pero particularmente en nuestra región los que van en avanzada son países como Brasil y Colombia, en donde ya se encuentran dentro de los marcos jurídicos de los países el establecimiento de políticas públicas para el tema de SAF. En Norteamérica, como dije anteriormente, directamente en Estados Unidos ya se crearon las políticas normativas para los biocombustibles y recientemente se aprobó en el Congreso lo que se llama el incentivo fiscal para la mezcla de uno que va de 1.25 hasta 1.75 dólares por galón de combustible avanzado o biocombustible avanzado producido que facilitaría la producción o incentiva también la producción del SAF. En otros países que exploran este potencial dentro de Latinoamérica son, por ejemplo, Chile, Argentina y México, países que ya tienen en avanzada los procesos de biocombustibles y que buscan políticas de cómo incentivar la producción directamente de SAF para la aviación. Como dije anteriormente, Brasil, un ejemplo realmente de la región porque no solamente parte sobre la base de políticas públicas para incentivar el desarrollo de SAF, sino más bien ya tiene un estudio de factibilidad de desarrollo de este tipo de biocombustible auspiciado por la FCB y también financiado por Boeing, en donde se buscó a partir de la materia prima biológica que tiene el país, o sea, el excedente de la caña de azúcar, el excedente de la producción de eucalipto, el acceso a la grasa animal y los aceites de cocina, en el país tiene el potencial de producir en exceso el SAF, que incluso pudiera representar más del 30% de toda la demanda de SAF hacia el año 2030, producido solamente por el excedente que tiene Brasil. Sin embargo, si todos los países fuesen capaces de hacer un estudio similar al que hizo Brasil, pudiéramos llegar a decir que la región de Latinoamérica, el Caribe, pudiera ser la región líder a nivel internacional en la producción de SAF a partir de los residuos de agrícolas que tenemos, incluso de los aceites que producimos. En Colombia, particularmente a la salida de la presidencia del Duque, se adoptó lo que se llama la Ley de Acción Climática y particularmente en el artículo 12 de esta ley se le dan las instrucciones a los ministerios de minas y energía y transporte a impulsar el desarrollo y uso de combustible de sostenibilidad y con esta transición de gobierno que sucedió en el año 2022, el gobierno de Petro continúa muy interesado en esta transición energética. Como decía anteriormente, realmente la transición energética no se ha convertido más que un compromiso, una necesidad para los países en poder avanzar en su independencia energética a nivel internacional. ¿Y qué es lo que realmente se necesita? Realmente como aviación nos hemos dado cuenta que no podemos llegar a cumplir con estas metas de carbonización sin que todas las partes interesadas dentro del sector y fuera del sector estén involucradas y para eso también los productores de biocombustible y los productores agrícolas. Los fabricantes ya se encuentran comprometidos a acelerar la investigación en los nuevos diseños de aeronaves y la introducción de los aviones de propulsión eléctrica o el uso de hidrógeno. Los proveedores de innovación aérea ya están buscando sistemas de eficiencia para simplificar las rutas aéreas y así reducir la contaminación ambiental de las aeronaves. Los gobiernos necesitamos un apoyo político para la introducción del SAF dentro de sus medidas de decarbonización aplicando las normas y estándares que mencioné anteriormente particularmente en temas de sostenibilidad pero que también se cree un marco competitivo jurídico para que todos los productores puedan tener acceso a esta nueva industria. La industria realmente petrolera ya se encuentra comprometida y hay una transición de energética como le llamamos nosotros de la industria petrolera. Un ejemplo de Ecopetrol en Colombia deja de ser una empresa 100% petrolera aunque sea una empresa energética. Similar también interés de YPF en Argentina con este tipo, con esta aproximación también. Las corporaciones, o sea, tanto los clientes corporativos de las aerolíneas ya se encuentran impulsando las inversiones del SAF porque es un producto que hoy en día cuesta dos y tres veces más que el combustible convencional para producir y por tanto necesitamos métodos de inversión o incentivos de inversión en este tipo de combustible. Los investigadores acelerando los procesos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y bueno los inversionistas que puedan dar una seguridad a las nuevas inversiones y una protección a estas nuevas inversiones para reducir el riesgo de las plantas de producción que se están produciendo. Y bueno los pasajeros realmente ya se encuentran comprometidos también con la industria el día a día hay una creciente conciencia ambiental por parte de los pasajeros donde están exigiendo las aerolíneas que cumplamos con esta transición energética directamente y que invertamos invirtamos recursos en particularmente en el tema de SAF. Y Agustín, un poco resumen, esto es lo que teníamos presentado hablando sobre las oportunidades que tenemos de SAF. SAF representa solamente un 1% de la producción a nivel internacional. Lo tenemos que hacer a escala y llegar a un 65% de producción. Son combustibles que cumplen con las normas técnicas internacionales basadas directamente en la aviación pero que también tienen por detrás un requisito ambiental de sostenibilidad que tiene que estar certificado bajo dos normas internacionales reconocidas RCB e ISC y que realmente el potencial que tenemos nosotros como Latinoamérica y el Caribe es muy interesante y algo en que realmente debería ser la atención de los gobiernos impulsados por los productores para poder tomar una espacio en la mesa de negociaciones en las producciones de SAF hacia el futuro. Nuevamente agradecemos la invitación del ICSA pero abierto a poder responder cualquier pregunta que puedan tener en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias Pedro a vos por la excelente presentación. nos dispara muchas preguntas. Por suerte tenemos un rato para hacerte algunas preguntas pero déjame remarcar tres o cuatro puntitos por si alguien se sumó un poquito más tarde a la presentación o digamos para hacer una especie de recapitulación. ¿no es cierto? Hay un fuerte compromiso por parte del sector del transporte aéreo hacia la descarbonización. Hay un paquete de medidas. Llegar a emisiones netas al cero al veinte cincuenta digamos es el último compromiso. y el sesenta y cinco por ciento de digamos de las acciones o de las reducciones vienen por SAF. ¿no? Una pregunta casi natural que nos surge digamos dada la... si se quiere cómo se rebalancea el mapa geopolítico en virtud de... si uno pone un mapa con los productores de petróleo ¿no es cierto? Tiene una posición carterizada un ochenta por ciento de la producción muy basada en diez países. y cuando uno pone un mapa de materias primas potenciales de ser industrializadas en formato de SAF digamos el mapa se rebalancea y tenemos otros jugadores ¿no? y ahí es donde viene el interés de los países fundamentalmente de Latinoamérica y del cono sur. Y ahí surge una pregunta en virtud de los criterios de sostenibilidad de la necesidad que vos mencionaste y de la necesidad que haya certificaciones. Hay un punto específico que tiene que ver con la seguridad alimentaria y que el cono sur ha trabajado muchísimo ¿no? en explicar y en explicar si se quiere el rol que los biocombustibles en particular el biodiesel y el biotanol tienen en la seguridad alimentaria y en la seguridad energética. Y al respecto se ha trabajado mucho digamos en explicar por ejemplo cómo el aceite de soja representa solamente el dieciocho por ciento del poroto y el ochenta por ciento restante digamos se convierten en contenido digamos en productos para alimentación animal, humano con alto contenido de proteínas. Lo mismo pasa con el etanol de maíz donde solamente un tercio del maíz se dedica a la producción de etanol y el resto digamos son concentrados de proteína y demás. Entonces en el cono sur en específico pero también en Canadá y en Estados Unidos se ha visto cómo el desarrollo de los biocombustibles complementa al sector agroalimentario, los hace más robustos, posibilitan también que haya una demanda más estable de las materias primas y sobre esto te quiero hacer una pregunta muy particular porque es de mucho interés en nuestra región. ¿Qué implica en términos de criterios de sostenibilidad la cuestión de la seguridad alimentaria? Digamos en qué criterios científicos se basa, beta de plano alguna materia prima o no. ¿Considera por ejemplo que a medida que avanza la electromovilidad probablemente haya excedentes de aceites que tradicionalmente se dedican a la producción de biodiesel o que haya excedentes de alcohol que se dedican al uso de etanol combustibles que si la electromovilidad en el transporte terrestre avanza tal vez haya excedentes para canalizar, para producir biocombustibles de aviación con la ruta jefa, con la ruta alcohol to jet que vos mencionaste como una de las segundas oleadas. Contanos un poco más Pedro sobre este tema porque digamos es de potencial interés de toda la región. Sí, por supuesto y una pregunta muy importante Agustín y realmente para nosotros el tema de la seguridad alimenticia es fundamental. ¿Dónde se basan fundamentalmente los criterios de sostenibilidad? Están, o sea, fundamentados en dos puntos específicos cuando se trata de SAF que viene de origen biológico, o sea de cultivos. Y es que los cultivos no, o sea, dentro del análisis del ciclo de vida no haya una diferenciación de, o sea, un impacto directo o indirecto en la utilización de la tierra, o sea, que no haya tierras que directamente no haya impacto a la producción alimenticia y que no estemos tomando tierras que se están dedicando a esa producción para producir el SAF. Los puntos fundamentales de desarrollo de los criterios de sostenibilidad realmente están basados en los criterios de la RCB y la ISC. Sin embargo, países como los europeos o la comunidad europea empiezan a poner límites en qué tipo de materias primas se pueden utilizar para el SAF. Y esto desde el punto de vista de nosotros como industria lo vemos como una limitante porque realmente donde la producción desarrollada y estable del SAF se basa directamente hoy en la utilización de los procesos de jefa que son los procesos de la utilización de las grasas tanto como el aceite de soya que mencionaste anteriormente como el aceite de cocina reutilizado. Y eso es lo que tenemos hoy ya como una industria madura y lo está produciendo el SAF. Si empezamos a poner límites a este tipo de materias primas realmente no vamos a poder cumplir con estos compromisos ambientales de la aviación porque a medida que se van desarrollando las otras tecnologías que son más caras de inversión no vamos a poder llegar a la meta del 2030 de poder escalar al 10% la producción de SAF sobre la demanda que tiene la aviación. Particularmente para Latinoamérica y el Caribe nosotros lo que trabajamos con los gobiernos es en poder demostrar que la producción de los biocombustibles y particularmente de lo que pudiese ser la producción del SAF de nuestros países ya cumplen con estos criterios de sostenibilidad y que realmente no están poniendo en peligro la seguridad alimenticia o el acceso al agua de la población demostrando con creces de que ya son producciones maduras son producciones que como bien decía tienen excedentes y que no solamente, o sea que no es 100% para la utilización de biocombustibles sino también de todo el proceso se utilizan para incluso la alimentación de los animales y demás y que realmente cumplen con muchos criterios de sostenibilidad. Particularmente, o sea lo vemos como el potencial de desarrollo de una industria de coprocesamiento que se pueda producir el SAF a la mano con los biocombustibles y a medida que se van avanzando en el desarrollo de nuevas tecnologías que se introduzcan estas tecnologías en la producción que al final del día vamos a tener jefa hacia el año 2050 vamos a continuar con los aceites vamos a continuar con los alcoholes y vamos a tener también el power to liquid que es lo que decía anteriormente o sea que todo el SAF tiene un rol fundamental que jugar. Hoy vos sabés Pedro que estábamos en un side event en la COP 27 y había una conclusión sobre el rol de los biocombustibles en la descarbonización del sector de transporte en general que es muy parecida a la frase que vos acabas de decir los biocombustibles son parte de una solución más o una respuesta más a la descarbonización ante una pregunta sobre la electromovilidad que avanza en algunos países sobre todo en Europa, China y Estados Unidos y me gustó la frase que dijiste al 2050 al final vamos a seguir con jefa con algunas rutas como alcohol to jet y como power to liquid y acá si querés aprovechando que tenemos un ratito si querés a ver si te parece bien este esquema hablemos un poquito de tecnologías y de materias primas partiendo en el corto y cortísimo plazo y si querés le ponemos de título jefa y nos hablas un poquito de jefa y de las potencialidades si querés hablemos un poco de mediano plazo como esa segunda oleada que vos pusiste de tecnologías nos interesa particularmente digamos en América alcohol to jet digo por una cuestión obvia de que el continente produce el 80% del bioetanol a nivel mundial y hay una expectativa muy grande que si la electromovilidad avanza va a sobrar mucho alcohol y probablemente esta sea una forma de canalizarla entonces hay hoy muchos productores de bioetanol que están muy interesados en lo que nos podés decir y si querés partimos pensamos si se quiere en el largo plazo en power to liquid y algún otro tipo de tecnologías emergentes que vos puedas ver como potenciales pero si querés hablanos un par de minutos del corto, el mediano y el largo plazo en virtud de estas tecnologías si no, perfecto y voy a regresar a la diapositiva número 13 y creo que es muy importante sobre la base porque la pasamos muy rápido hoy en día como decía anteriormente la producción fundamental del SAF está basado en los procesos del UCO o sea, en los aceites de cocina utilizados y ya o sea partiendo sobre la experiencia que tienen los países en la producción de biocombustible a partir de este tipo de grasa y procesos que sean aprobados es una producción estable una producción madura no requiere los cambios tecnológicos a las biorefinerías que existen en la actualidad y donde mayor producción se encuentra es particularmente en el estado de California dentro de Estados Unidos esto utiliza todos los aceites o sea tipos de aceites tanto o sea de origen biológico como puede ser el aceite de soya pero también la grasa animal las atrofas la camelina cosas que conocemos anteriormente ¿qué es lo que va? o sea ¿cómo vemos el avance? y a partir del alcohol to jet o sea a partir de de la producción de los de la producción de los del alcohol realmente ya se ya se ya se encuentra como una producción ya se encuentra producción particularmente un desarrollador de tecnología llamado Jivo en Colorado ya está desarrollando este tipo de 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 biocombustible de SAF a partir del excedente del aceite del alcohol de maíz en Estados Unidos y como ya se encuentra certificado lo que estamos buscando o sea lo que se busca es como esta tecnología se puede masificar particularmente lo que decía anteriormente para Latinoamérica el Caribe en donde existe tanto excedente o que se puede ver un excedente en directamente la caña de azúcar o otros tipos de alcohol que se pueden producir en a nivel regional y bueno basado en estas dos tecnologías o sea el jefa a partir de la grasa el alcohol jet a partir de los alcoholes y para crear este tipo de combustible sintético o este queroseno sintético como le llamamos nosotros vamos entonces avanzando a lo que se llama la tercera generación con la tercera oleada si bien Latinoamérica y el Caribe hoy produce el 80% de la producción o la demanda de alcohol a nivel internacional y también tenemos un excedente de materias primas directamente a partir de los residuos agrícolas que tenemos también tenemos un potencial para poder competir en el mercado internacional en los power to liquid porque muchos de nuestros países ya producen más del 50% de su energía eléctrica a partir de energía renovable o sea pongo el ejemplo de Colombia en donde el 70% de su energía se produce a partir de energía renovable en Costa Rica ya en un país que el 100% de su energía ya está demostrado puede correr a partir de energía renovable también se encuentra Uruguay en este tipo de casos y el power to liquid lo que realmente explora es cómo se puede utilizar el excedente de esa energía para producir hidrógeno el hidrógeno forma un o sea el hidrógeno no solamente para el power to liquid sino es uno de los componentes fundamentales de la producción de cualquier tipo de SAF entra dentro de la producción de todos los SAF y si somos capaces de producir hidrógeno somos capaces también de producir el SAF a nivel internacional o sea tenemos ya una de las materias primas y el power to liquid lo que hace es eso utilizar el hidrógeno y utilizar el carbono ese excedente de carbono que tenemos en la atmósfera y cómo poder dentro de un proceso químico crear este combustible sintético en resumen hoy tenemos jefa y vamos a tener jefa hacia largo plazo el potencial desarrollo de Latinoamérica y el Caribe se encuentra fundamentalmente en este tipo de producción o sea en la biomasa oleaginosa y también a partir del lo que se llama el alcohol to jet o sea las grasas y aceites residuales para la agricultura y también otros tipos de alcohol que se puedan producir y más adelante a medida que se se desarrolle la tecnología sea más viable para la producción vamos a tener entonces también el alcohol el power to liquid que al final del día utiliza la misma producción de feature drops o para para su producción perfecto pedro muy muy interesante y déjame hacerte una una pregunta barra aclaración no es cierto porque nos nos escuchan muchas personas que vienen por ejemplo de la industria del biodiesel y cuando uno habla de biodiesel hay si se quiere dos rutas tecnológicas para producir lo que nosotros llamamos biodiesel la clásica es el FAME la transtrificación de ácidos grasos pero hay una ruta emergente que ya significa cerca del 15% del biodiesel a nivel mundial que se conoce como HBO o HBO que es hidrotratar aceites vegetales y muchas veces surgen preguntas respecto de HBO y Jefa y lo que por ahí hay que explicar es que es la misma ruta tecnológica y ahí me gustaría que hables un poquito más de Jefa y si querés también de Alcohol to Jet y Power to Liquid sobre cómo esta industria de SAF es una industria multiproductos la industria viene un poquito acostumbrada porque produce alcohol y produce granos destilados produce biodiesel y produce glicerina pero contanos un poco más de esta relación de Jefa y HBO que es lo mismo con una separación posterior contanos un poco los subproductos que se pueden obtener pensando en una economía de variedad y pensando también en otro circuito logístico que hay que armar por ejemplo cuando uno produce Jefa y produce en forma asociada a diésel renovable y también si querés un poco de los incentivos cruzados que puede haber en algunos lugares por ejemplo en California en Oregón de cómo construir estos incentivos para de repente no privilegiar la producción de HBO en detrimento de Jefa hablan un poco de esto por favor sí claro y realmente particularmente con el HBO siempre se crea como que el vínculo directamente con el SAF y la producción del HLBO es como el subproducto la materia básica para la producción de SAF lo que requiere es un poco de refinación o sea un proceso extra de refinación en donde se encarece realmente el proceso para llegar a la mezcla con el hidrógeno y crear el combustible sintético del hidrocarburos para que se puede hacer el SAF o que se pueda mezclar con el combustible convencional hay muchos subproductos que vienen directamente asociados y esto ya lo conoce bien la industria del biocombustible o sea que el SAF es uno de los subproductos que puede venir directamente asociado a lo que se conoce como la producción del HBO cuando hablamos realmente de incentivos y incentivos cruzados mencionaste California California a nivel de política o sea a nivel de Estados Unidos cuando tú ves la producción de biocombustible tienes dos puntos fundamentales o sea a nivel federal o a nivel de Estado a nivel de Estados Unidos tú tienes el incentivo de producción de biocombustible dado por el gobierno federal que se conoce a nivel de transacción como el RIM que son los incentivos a la producción de biocombustible y particularmente para el caso de California tiene a nivel estatal tienes lo que se llama el Low Carbon Fuel Standard o sea es un incentivo fiscal que da el gobierno para la producción de combustibles que reducen en X cantidad la intensidad de su carbono y por eso es que grandes productoras como World Energy se han establecido ya dentro de California en donde producen el HBO a partir del UCO y otras biomasas que introducen dentro de la producción y a medida que va creciendo la demanda del SAF dedican parte de esa producción a un proceso de refinación para producir SAF y suplir la demanda que está creciendo dentro del aeropuerto internacional de Los Ángeles hoy en día muchas de las aerolíneas a nivel internacional en donde acceden al SAF es directamente o sea al SAF directo es en Los Ángeles por la alta producción de incentivos que tiene tanto para el nivel de federal o sea los RIMS y también para el nivel estatal a través del LCFS en donde casi el 60% del costo de la producción de este biocombustible ya está cubierto directamente por incentivos federales y estatales lo que reduce por supuesto es el costo de producción para el productor de este biocombustible y por ende florece o incentiva la industria de estos a nivel de California cuando buscamos un poco la producción de otras vías o fuentes técnicas como puede ser el alcohol to jet o sea al final del día con el alcohol to jet creo que creemos que los incentivos ya están dados para los productores de caña azúcar por ejemplo que utilizan los excedentes para su propia autogeneración de electricidad y por también para otros procesos alimenticios de animales pero que pudiera buscarse el excedente de esa producción directamente para la producción de SAF y que realmente los países puedan explorar qué potencial pudieran tener a nivel internacional o local para evaluar el SAF latinoamericano por decirlo de alguna manera perfecto Pedro y aprovechando los comentarios que hiciste desde California te muevo a dos temas y te hago la pregunta y vos si querés tomar las dos o alguna de ellas pero tiene que ver con dos cuestiones primero con la construcción de institucionalidad en el tema de SAF y segundo con la construcción de normativas las dos preguntas son primero un país que empieza a trabajar este tema ¿qué actores debiera involucrar? vos en una filmina mencionaste algunos pero pensalo más a nivel de institucionalidad pública porque tradicionalmente por ejemplo el tema de biodiesel y biotanol está en los ministerios de energía pero hay una transversalidad respecto de que siempre los ministerios de agricultura tienen algo que ver con la materia prima la forma de producción transporte también medio ambiente las cuestiones de reducción de emisiones ministerio de producción o de industria en algunos países se involucran en la promoción de construcción de nuevas plantas industriales contanos primero un poco sobre la institucionalidad pública que vos pensás a priori debiera estar en los temas de SAF y después hablarnos un poco de temas regulatorios en temas regulatorios también uno siempre hace la analogía con biocombustibles líquidos la verdad que los biocombustibles líquidos biotanol y biodiesel en el mundo principalmente se han desarrollado con una política de mandato de mezclas obligatorias entonces uno mira un mapa y hay 60 países que tienen mandatos obligatorios de biotanol 50 países que tienen mandatos de biodiesel y te hago esta pregunta específica porque yo sé que en la industria apuntan otro tipo de políticas una política más de incentivos que de mandatos acá te pido que muy libremente nos cuente cuál es la posición respecto de la articulación de normas que piensan de los mandatos porque a lo mejor prefieren una vía de incentivos contando un poco también de esto de esta construcción de normativa para porque digamos al final del día si no hay una normativa este tema es imposible de escalar contanos vos cuáles pensás que son estos key points esta normativa o al menos un marco general de lo que un país debiera considerar perfecto y pongo el ejemplo de lo que hemos hecho en Brasil y lo que hemos hecho en Colombia y basado en experiencias que hemos tenido nos hemos percatado que en la construcción de política pública no puede ser el Ministerio de Transporte que es al cual estamos adyacentes como industria o sea pertenecemos a los Ministerios de Transporte no podemos hacerlo de manera aislada para ello necesitamos involucrar como bien decías a los Ministerios de Energía dentro de su política normativa de transición energética a los Ministerios de Medio Ambiente para el tema de la calidad y sostenibilidad de estos combustibles y también a los Ministerios de Agricultura para poder llevar el control el excedente de donde vienen estas materias primas y también involucrar a los pequeños productores o sea no solamente que se conviertan las grandes transnacionales en los productores o distribuidores de las materias primas para SAF sino también dar la oportunidad a los pequeños productores que puedan convertirse en aliados dentro de la producción del SAF y para ellos se han creado mesas intersectoriales o sea cuando hablamos de estas mesas es donde cada uno de los ministerios a través de sus representantes públicos cada uno juega su rol fundamental ¿en quién recae la responsabilidad? siempre dentro del ente regulatorio o sea de la institución regulatoria del país ¿quién es el encargado de hacer cumplir con la ley? porque al final del día el SAF tiene demasiadas ramas o sea tocan demasiados ministerios y no puede ser por ejemplo centralizado en el Ministerio de Energía o centralizado en el Ministerio de Medio Ambiente porque se pierde la 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 discusión de 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 cada uno de las partes interesadas y nosotros realmente como industria siempre hemos dicho que estamos en contra de los mandatos que no vienen asociados directamente a a beneficios ¿por qué? si analizamos la industria del biodiesel o sea de los biocombustibles como tal el biocombustible viene asociado a mandato porque no existía la demanda del consumidor y por tanto habría que hacer o del mismo productor para hacer para hacer las mezclas y se tuvo que introducir el mandato para poder cumplir con los compromisos de descarbonización de los países pero que también se desarrolla la industria del biocombustible como demostré anteriormente realmente la demanda existe ya hoy por parte de la aviación para SAF y donde tenemos problemas es en la producción por tanto el mandato realmente no no está no está incentivando esa demanda que se necesita por la aviación porque ya existe esa demanda hay más de casi un trillón de dólares en compromisos hacia el año 2030 en que aerolíneas ya han han firmado compromisos con productores de producción de SAF que no existe hoy en día entonces si la demanda está y la producción no está para qué necesitamos un mandato más bien los gobiernos donde tienen que centralizar son en proveer incentivos a los bioproductores y también a cualquier otro inversionista para que se volque la atención o los recursos necesarios para la producción de ese tipo de SAF y si va a haber un mandato que realmente el mandato venga con un acceso directo a reducir el costo asociado directamente al SAF como decía hoy en día el barril de Jet A o Jet A1 que es el combustible que utilizamos nosotros como aviación te cuesta unos 700 dólares mientras que la producción de un barril de SAF te cuesta aproximadamente entre unos 1500 y unos 2700 dólares o sea casi cuatro veces el costo directamente asociado al combustible convencional y si encima de eso vamos a obligar también el uso del SAF se va a encarecer la aviación y realmente la idea no es encarecer la aviación la idea es democratizar la aviación hacia un futuro para que todas las personas tengan acceso a la conectividad del transporte aéreo pero que también sea un transporte aéreo seguro y sostenible y para eso los mandatos no son la política que al menos nosotros como industria apoyamos por parte de los gobiernos creo que te respondí a dos preguntas sí perfecto perfecto y nos quedan un par de minutitos así que te voy a hacer un par más siguiendo por la misma línea vos mencionaste ARCB y otra certificadora y digamos y mencionaste también algunos criterios de sostenibilidad a la vez mencionaste que Europa está poniendo otras exigencias entonces acá viene un poco la pregunta hay un esfuerzo muy grande de coordinación global y compromisos digamos del sector de aviación ¿cuál es el grado de discrecionalidad que tienen los países? pero te pregunto la discrecionalidad en el sentido positivo para hacer políticas y a lo mejor para avanzar agresivamente también en el buen sentido para promocionar el uso de SAF sí a ver cuando hablamos a nivel internacional de los compromisos de los países directamente asociados a la aviación tenemos que hablar de dos aspectos fundamentales o sea lo que es la aviación internacional en donde el 61% de las emisiones del sector ocurren en espacio aérea internacional están regidos por la organización de aviación civil internacional y están fuera de los compromisos nacionales de los países adoptados dentro del acuerdo de París o sea a nivel internacional tenemos el CORSIA y dentro del CORSIA los requisitos de sostenibilidad del SAF ya están acogidos y no son tan estrictos como pueden ser aquellos de la Unión Europea que son compromisos nacionales de los países entonces a nivel internacional tenemos un esquema de sostenibilidad del SAF que es competitivo un esquema internacional del SAF que tiene específica o sea criterios específicos validados por la RCB y el ISC pero que no ponen limitantes al tipo de la materia prima como puede ser Europa particularmente los países europeos donde más focalizados están en estos momentos es en el análisis del ciclo de vida o el life cycle assessment de los SAF y ellos lo que dicen es que para el SAF debería al menos reducir en un 60% la reducción de las emisiones en comparación con el combustible fósil convencional y esto por supuesto empieza a poner limitantes a qué tipo de materias primas se utilizan para la producción del SAF y ponen desventaja por ejemplo lo que puede ser el aceite de soya o lo que puede hacer los procesos a través del alcohol para producir el SAF pero eso particularmente solamente o sea en cumplimiento de las normas europeas no las normas internacionales y lo mismo puede suceder a nivel de cada estado o sea los estados pueden por ejemplo en Estados Unidos la ley de control de inflación que pasó que pasa con que se adoptó el Blender's Tax Credit que mencioné anteriormente que es el crédito fiscal por mezcla a partir del año 2025 empieza a poner limitantes igualmente no tanto en la materia prima sino en el análisis del ciclo de vida o la intensidad del carbono de esa materia prima y eso es lo que vamos o sea es lo que estamos viendo de que puede ser lo que empieza a surgir en la parte de incentivos o en la parte de limitantes y que puede poner por ejemplo en un poco desventaja los biocombustibles de primera generación o sea a partir del proceso de EF por ejemplo hacia un 2030 2035 pero en día lo necesitamos en la única vía técnica o sea reenfuerzo nuevamente el mensaje es la única vía técnica madura en producción que podemos escalar rápidamente a medida que otras tecnologías empiezan empiezan a ser o empiezan dentro de sus fases de producción entonces a nivel internacional yo creo que el Corsia y la OASI entienden este mensaje y para ello también se adoptó hace un mes ya exactamente lo que se llama el compromiso de cero emisiones o la meta de cero emisiones para la versión internacional y en los próximos tres años se va a implementar como cada estado va a cumplir con esta meta meta adoptada por la OASI y particularmente yo creo que lo que más necesitamos es la armonización de todas las políticas internacionales o sea si tenemos un acuerdo como el Corsia que los acuerdos que se adopten dentro del Corsia también sean acuerdos que se adopten para la producción nacional y también para la visión doméstica de los países para tener un solo SAF y al final también que el SAF que carguemos en Colombia o que carguemos en Costa Rica o que carguemos en Argentina cumpla con los mismos criterios de sostenibilidad que existen en Europa que existen en Estados Unidos o en cualquier otro mercado Pedro te voy a hacer una pregunta más y después te voy a pedir una reflexión final y con eso vamos terminando seguramente te están escuchando muchos funcionarios públicos que trabajan en distintas oficinas energía transporte agricultura y que integran un gabinete amplio en diferentes países de Latinoamérica que tienen que tomar decisiones respecto de SAF que a lo mejor muchos están aprendiendo la pregunta va un poco enfocado a digamos esto pareciera ser una ola en la que uno se debe subir de la mejor forma posible contá un poco los contras o si querés hagámosla por los positivos contá las cosas favorables de subirse en esta ola y qué tan urgente es vos ya por ejemplo mostraste al 2025 la aspiración de tener un 2% de SAF si no me equivoco y bueno la meta del 60 y pico por ciento al 2050 entonces esto parece que es está bien en distintas oleadas empezando por jefa después alcohol to jet después power to liquid pero contale un poco a esa persona que trabaja en una oficina pública digamos qué pasa si yo no me subo a esta ola o cuáles son los beneficios positivos de subirse anticipadamente mira muy importante y realmente yo creo que es la oportunidad que tenemos nosotros como estados en subirnos a esta marea ¿verdad? o sea como nosotros como estados estamos comprometidos a nivel internacional a los quemas de decarbonización y que esto no solamente es para la aviación civil internacional sino también para la aviación militar la aviación privada o sea esto es un beneficio para toda la aviación a nivel estado segundo en que estamos entrando en una etapa competitiva o sea el SAF no ha madurado y los precios son altos a medida que vayan entrando los estados se busca que el precio equipare al combustible convencional pero la oportunidad económica que existe para los países de Latinoamérica y el Caribe en términos de SAF es viable es visible ¿no? o sea no podemos siempre ser como la región en donde se exportan las riquezas y se producen en otras partes para el beneficio de los países desarrollados tenemos que ser dueños de nuestras propias riquezas y explotar nuestras riquezas en pro y beneficio de nuestras sociedades yo creo que ese es el mensaje fundamental del por qué es importante de que cada país en estos momentos empiece a viabilizar la vida de producción del SAF o sea para poder tener un producto competitivo altamente demandado a nivel internacional por toda la aviación y que realmente sea un producto que permita a los países también cumplir con sus metas sociales y las metas ambientales que han adoptado a nivel internacional Pedro mira hago una breve reflexión y después te dejo los últimos minutos para que vos des el el mensaje de conclusión que quieras dar desde el ICA al tema de biocombustibles de aviación o combustibles sostenibles de aviación donde los biocombustibles tienen un componente muy importante en casi todas las rutas tecnológicas digamos es lo vemos como un tema muy claro probablemente marque gran parte de la evolución de los biocombustibles como un todo de acá al 2050 lo vemos muy positivamente desde el punto de vista ambiental pero también vemos una gran oportunidad para Latinoamérica y el Caribe por la gran disponibilidad de materias primas o digamos si se quiere de recursos biológicos y vos este punto lo acabas de poner sobre la mesa digo Latinoamérica tiene una gran cantidad de recursos biológicos para industrializar si se quiere inteligentemente en forma de SAF digamos y como vos dijiste la ola está pasando y los países tienen la oportunidad de subirte y por qué no a lo mejor de ser una plataforma de exportación de SAF y de agregado de valor aprovechando esta riqueza biológica que tenemos yo quiero dejar ese punto como la oportunidad está si se quiere la geopolítica se rebalancea a lo mejor no hay tanto petróleo en nuestros países con algunas excepciones pero si hay una riqueza biológica que se puede aprovechar y el norte y los compromisos climáticos están fijados yo digamos me gustaría dejar eso como reflexión final mía pero te quiero dejar los últimos minutos finales Pedro para que vos des algún mensaje y también nos hagas alguna conclusión alguna reflexión final si creo y voy muy en marco de lo que acabas de decir Agustín o sea tenemos el potencial de desarrollo de la industria de SAF a nivel latinoamericano basado en la experiencia que tenemos como región directamente en la industria de biocombustible y tenemos que aprovechar ese conocimiento que tenemos de la industria de biocombustible y poder exportarlo directamente a la producción de SAF somos una región rica en recursos o sea tenemos mar tenemos aire tenemos tierra tenemos excedente de producción de en términos de agricultura y que realmente pudiéramos poner en uso esos excedentes para la producción de SAF y hacerlo a nivel competitivo a un nivel accesible y que podamos entrar en producción y competir con los países desarrollados simplemente cada uno de los países tiene que hacer un estudio muy importante y es el estudio de factibilidad de desarrollo del SAF o sea hay muchas vías técnicas de desarrollo y tenemos que tenemos que tener un estudio de factibilidad como lo ha hecho Brasil en donde tienen que estar desarrollados en donde tienen que estar dedicados los recursos para la producción segura y sostenible del SAF al sea futuro yo creo que ese es el primer paso para los países porque no podemos decir que tenemos biocombustible pero eso no significa que tenemos SAF y por eso es importante asegurar de que ese estudio de factibilidad venga de la mano por los ministerios de medio ambiente los ministerios de energía los ministerios de transporte para que sea una producción futura segura eficiente sostenible y que también cumpla con los marcos de sostenibilidad y acuerdos internacionales que los países han adoptado dentro de tanto de las Naciones Unidas como compromisos voluntarios que las aerolíneas han adoptado dentro de sus marcos voluntarios de decarbonización yo creo que ese es el mensaje fundamental tenemos la oportunidad explotemos esa oportunidad y aprovechamos la experiencia que ya tenemos con los biocombustibles para el desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación latinoamericanos pedro muchísimas gracias nos quedamos con esa última reflexión tuya probablemente el año que viene volvamos a organizar algún webinar porque la verdad que te digo que la demanda por parte de los países para saber más para enriquecerse de este tema está ahí hay mucho interés en el cono sur pero también en Centroamérica así que te agradezco muchísimo la participación seguramente el año que viene te volvamos a invitar para conversar sobre este tema tan interesante y que está emergiendo con tanta fuerza así que a todos los que nos han seguido en la transmisión que luego el video va a quedar para todos aquellos que quieran volver a verlo o los que no tuvieron la oportunidad para que lo puedan hacer les agradecemos mucho hasta la próxima gracias gracias